Si no estás aprendiendo técnicas por video, te estás quedando atrás. Hoy en día, los practicantes más inteligentes, además de formarse con sus profesores, aprovechan las enseñanzas de los mejores del mundo en su especialidad. Te doy un ejemplo personal. Mi profe de Jiu-Jitsu, que es un crack y la descoce en Jiu-Jitsu brasileño, frecuentemente nos transmite técnicas de un DVD de John Danager, que es hoy en día el entrenador número uno en el mundo, en parte por haber enseñado a Gordon Ryan, que es el competidor número uno que, si no me equivoco, al día de hoy sigue invicto. De esta manera, mi profe se asegura de brindarnos lo último y lo más avanzado en cuanto a técnicas de Jiu-Jitsu brasileño se refiere. Pero esto es válido para todas las disciplinas. Cuando yo estaba entrenando kickboxing, además de las técnicas que me enseñaban mis profes, como yo soy fanático de Mike Tyson, me empecé a nutrir de videos instructivos de varios entrenadores que enseñaban el estilo peekaboo. Y luego experimenté probando esas técnicas durante el guanteo, lo que enriqueció mi juego de puños un montón. Entonces, si a vos te interesa estar a la vanguardia del estilo que practicás, no podés quedarte sin sacarle provecho a todo el material disponible que hay en YouTube. Después, si además te interesa meterte a fondo en un estilo particular o aprender todo lo que tiene para enseñarte tu entrenador favorito, además podés adquirir su formación y volcarte de lleno a aprender eso. Yo lo hago. Si te interesa la defensa personal, en mi canal tenés una tonelada de videos completamente gratis. Solo tenés que buscar la palabra defensa personal en el buscador. Ya, si querés acceder a una formación sistemática de la A a la Z, con todo lo que yo te puedo enseñar, podés acceder a mi curso en línea, que va a ser como si tomaras un seminario intensivo conmigo. Pero elijas lo que elijas, no dejes de aprovechar esta oportunidad de oro que tenemos hoy en día, que es poder aprender con cualquier profesor en el mundo que a nosotros nos guste.